hola acuario bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy también quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora hasta el momento y las que vienen para nosotros porque yo sé que hay millones de bendiciones que viene para nosotros si tú también lo crees escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo lo puedes hacer a través de los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible te quiero recordar que esta lectura tiene tres partes la primera parte para las parejas la segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía también te quiero invitar cariño mío a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones y también que me sigas en mis redes sociales de instagram y de facebook en la descripción y en el primer comentario este vídeo está la manera de seguirme bueno también te quiero decir que bueno vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial de las hadas sin antes decirte que te quiero muchísimo que siempre te llevo en mi corazón y en mis oraciones vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy te dice que te mereces un trono te mereces una corona la verdad es que tú has dejado muchas cosas atrás por otras personas te has dedicado mucho a otras personas hacer sus sueños realidad hacer que esas personas sean felices que tengan lo que necesitan que tengan lo que quieren y te has olvidado bastante de ti entonces te dicen tus guías espirituales que llegó tu momento de hacer realidad tus sueños de preocuparte por ti y comenzando por todo ya por tu físico por tu emocional y por tu espiritual comienza a preocuparte por ti y date esos gustos cada vez que tú puedas pequeños o grandes porque realmente te lo mereces y si tú también estás convencido de esto escríbelo en los comentarios de este vídeo yo me merezco lo mejor de el universo o simplemente hecho está bueno bueno ahora vamos a comenzar la lectura para las personas que en este momento que en este instante están en una pareja en una relación no importa si estás en contacto cero también podría ser una lectura en espejo vamos a ver qué siente por ti tu persona especial primero que todo miremos a ver si tienes esa duda en tu corazón de decir hay realmente qué será lo que siente este hombre o esta mujer por mí bueno y aquí lo vamos a saber es una persona que está realmente confundida tiene una confusión muy grande en su corazón esta persona esta persona siente que ha perdido mucho terreno al lado tuyo recuerda que se también podría ser una lectura en espejo mira tiene una una duda está yo creo que a las puertas de tomar la decisión de terminar la relación contigo es una persona que al parecer tiene sus cosas bastante bastante guardadas es una persona que realmente siente que ha perdido mucho terreno al lado tuyo han sucedido muchas cosas y la verdad es que es una persona que tal vez estaba en un pedestal para ti tú como que veías cosas maravillosas espectaculares en esta persona pero la verdad siente él o ella que ha perdido bastantes 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 cosas en tu corazón dice que tal vez tú estás a su lado que no se explica porque aún no has terminado la relación y entonces está pensando diciendo no bueno como que mejor termino yo primero antes de que esta persona me vaya a terminar a mí menos una persona que está bastante así como en la cuerda floja bueno vamos a ver qué nos que nos termina diciendo acerca de qué es lo que pasa con esta persona por qué se siente así de esa manera por qué está con estos pensamientos como tan derrotistas contigo bueno es una persona que su entorno no le favorece al parecer hay bastantes peleas con el entorno de la relación de ustedes no sé tal vez amigos amigas padres hijos bueno hay personas que le dan duro a esta persona que le atacan no te estoy diciendo que físicamente no pues podría ser el caso pero pues no no creo que le están dando duro digo yo en el sentido de que es una persona que se siente muy atacada que se siente muy sola pero también es que es una persona a ratos medio imprudente bueno es una persona que sí podría tener un carácter fuerte porque muy seguramente es una persona de signo géminis libra o acuario es una persona así como un huracán cuando se enoja cuando cuando está de mal genio es alguien que tiene mucha ansiedad mucha angustia mucha pena pensando en el pasado en las cosas que ustedes hicieron juntos lo que ustedes tenían planeado juntos para hacer es una persona que tiene bastante heridas en su corazón en este momento en este instante bueno vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación como pareja en un futuro más bien cercano cercano vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy bueno vamos a barajar las cartas primero porque siempre hay que hacerlo bueno cuando le lean las cartas miren que se las barajen bien vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano y también luego vamos a ver el consejo de sus guías espirituales bueno al parecer bueno saquemos todas las cartas y no saquemos conclusiones así como tan a la ligera y digamos una cosa y las cartas de abajo me reflejen otra cosa totalmente diferente bueno al parecer las cosas tienden a mejorar entre ustedes dos tienden a solucionarse ciertos problemas dificultades pero mira el uno se va a sentir como en deuda con el otro va a haber una cuestión como un tire y afloje así entre ustedes dos y van a tener su época de estabilidad de equilibrio de todas estas cuestiones pero mira el pasado siempre los va a torturar a ustedes que cómo hacen para que el pasado no los torture bueno solucionando las cosas solucionando la situación pero ya así de manera tajante si van a darse una segunda oportunidad si eso es lo que ustedes quieren bueno si háganlo pero lo hagan realmente porque quieren háganlo de corazón sinceramente no que hoy digan si yo te perdono volvemos a comenzar volvemos a empezar nuestra relación pero realmente a cualquier medio escollo cualquier medio problema no es que se pongan históricos ya histéricos no sino históricos y a recordar hasta el último error hasta el último no sé mala cara que ustedes dos se hayan hecho entonces la situación está así de esa manera si hay oportunidades si vienen siguen adelante y pueden hacerlo de una buena manera pero si dejan ese pasado atrás si ustedes dejan ese pasado atrás la verdad es que la relación puede estarse convirtiendo en un sub y baja como que hoy nos vemos bien y mañana como que nos recordamos el pasado y nos ponemos a tratar mal alejarnos y pasado mañana volvemos otra vez bien no arreglen las cosas de una vez o sea para qué se ponen a voltear y para qué se ponen a decir cosas que tal vez ustedes después no van a poder cumplir fíjense ver si realmente van a ser capaces de seguir con una relación que tal vez no les está representando mucho ahora pero que muy posiblemente en un futuro si sea así de esa manera entonces ya es decisión de ustedes dos te dicen por este lado los ángeles que no falles a tu palabra bueno muy relacionado con lo que les estoy diciendo si ustedes toman la decisión de realmente darse una nueva oportunidad que sea así de esa manera no sea para cómo les digo no sea para seguirse torturando o vengando alguna cosa porque no la verdad es que eso sería como perder el tiempo ustedes dos también te dicen por este lado los angelitos que te busques un trabajo liberador y en este caso de la relación me habla acerca de la liberación de rencores de resentimientos de miedos de falsedades de cosas ocultas que ustedes puedan tener por ahí bueno se van a tener que liberar de muchas cosas si quieren seguir adelante con esta relación y si no sinceramente realmente hacer un cierre definitivo muy respetuoso muy amoroso con mucha sabiduría en la medida de lo posible bueno vamos ahora a ver qué te dice el tarot de egipcio a ti el día de hoy bueno me está diciendo que ustedes mejor no se vayan por las ramas que vayan al fondo del asunto vayan al fondo del problema porque si esto va a ser como echarle solamente una capita de pintura encima de esta herida tan grande la verdad es que las cosas no funcionarán después las cosas caerían por su propio peso bueno también me dice por este lado el tarot de egipcio que es que a veces ustedes como que no se permiten hablar claramente el uno al otro se interrumpen como que no se dejan expresarse no permiten que el otro realmente exprese sus verdaderos sentimientos tienen que hablar muy claro y tienen que hablar con la verdad pero una manera bastante respetuosa ya y te dicen las hadas por este lado que nades lejos de esta situación bueno dime tú qué tan qué tan fea está el asunto en este momento en este instante si es loable que tú te quedes ahí en esa relación no es loable si vale la pena no vale la pena solamente tu corazón lo sabe y tú sabes que es lo mejor para ti bueno vamos a ver qué te dicen por último las hadas que tu potencial es totalmente infinito que creas más en ti que no creas que sin una persona a tu lado no puede ser nada no tú eres estás completo tú no necesitas ni media naranja ni medio limón ni media manzana no todos estamos completitos ya y tú eres una persona realmente maravillosa con un potencial infinito de dar amor de dar ternura de dar de entregarse al 100% entonces fíjate bien que lo que estás haciendo con esta relación ahorita y si sabes que puedes salir adelante listo hazlo pero si tú eres consciente que realmente no se puede bueno ya es tu decisión lo que vayas a hacer ahí en esa situación bueno eso ha sido la lectura para ustedes el día de hoy si quieren manifestar algo en los comentarios del vídeo lo pueden hacer bueno yo pido sabiduría al cielo para tomar una buena decisión y si no quieres escribir tan largo bueno simplemente escribe hecho está bueno vamos ahora que nos dice las cartas para las personas que en este instante que en este momento están solteritos y solteritas que me les está pasando a ustedes el día de hoy y que me les viene a ustedes como un futuro más bien cercano y también vamos a ver el consejo de sus guías espirituales bueno viene la superación de problemas dificultades para ti mi querido amigo y amiga pero porque te estás portando de una manera firme de una manera así como un guerrero como una guerrera confrontando y afrontando situaciones personas cosas todo lo que se te atraviese tú dices bueno vamos más yo yo puedo con todo bueno y eso está totalmente espectacular bueno fíjate bien que hay alrededor tuyo personas bastante egoístas y superficiales aléjate de esas personas porque realmente no te benefician absolutamente para nada que te espera tiene un futuro más bien cercano algo maravilloso algo muy bueno algo que tú estás esperando algún trabajo o algún negocio alguna inversión llega llega pero esto no llega porque sí sino porque es fruto de tu trabajo es fruto de tu esfuerzo vas a comenzar a cosechar todo aquello que tú has sembrado bueno tú lo vas a comenzar a cosechar ya mismo vamos a ver ahora qué te dicen los ángeles el día de hoy que no te culpes que rectifiques bueno después de leche derramada ya no vale santa lucía después de ojo sacado no vale santa lucía ya no no pierdas ni energía ni tiempo ni recursos arrepintiéndote juzgándote a ti mismo no rectifica lo que haya que rectificar pide perdón pide perdón a ti mismo devuelve lo que hay que devolver paga lo que hay que pagar y sigue adelante con tu vida vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy bueno me habla acerca de ciertas personas que están muy disgustadas contigo muy indignadas contigo va muy relacionado con lo que te dicen los ángeles no te culpes rectifica ya deja de echarle cabeza más al asunto enfrente a esas personas enfrenta lo que tú hayas hecho lo malo lo bueno y sigue adelante con tu vida bueno te dicen por este lado las hadas que tú te has ganado cada una de las cosas que estás viviendo en este momento ya sea positivo o negativo y entonces que tengan muy bien cuenta eso que quieres recoger lo que quieras tú recoger sea lo que tú siembres en otras personas y en otras situaciones bueno y si tú quieres declarar algo en los comentarios de este vídeo lo puedes hacer yo merezco lo mejor porque siempre lo mejor y si no simplemente escribir hecho está en los comentarios de este vídeo ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan por su economía vamos a ver qué te dicen las cartas a ti el día de hoy bueno la verdad es que ten mucho cuidado porque te pueden estar queriendo engañar una situación bastante desfavorable viene para ti cuidado con las mentiras cuidado con las trampas porque eso no puede resultar nada bien ni porque tú la hagas ni porque otras personas te las hagan bueno infórmate muy bien acerca de aquello en lo cual tú te vas a involucrar en cualquier situación no solamente en cuestiones de dinero sino en cualquier situación y te dicen por este lado los ángeles que obres con humildad acepta el consejo de un amigo de una amiga en momentos de duda acepta asesoría en momentos de duda y no te lances así menos con los recursos tuyos de tu familia tranquilidad tu familia bueno tiene que tiene que ir de la mano con buenas decisiones tuyas bueno te dice por este lado lo que pasa es que tienes demasiadas dudas tienes muchas dudas si tienes tantas dudas investiga capacítate estudia averigua de eso que tienes tantas dudas con respecto a tu economía y en tu vida en general bueno y por último te dicen las hagas que pienses antes de juzgar a veces las cosas no son tan como nos pareces como nos parece si te dicen un negocio que da hoy mil dólares y mañana te doy un millón duda de ese negocio es bastante complicado no digo que no se den pero es bastante complicado en este tiempo bueno menos ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor y tú que llegaste hasta el final te envío un aplauso y un abrazo gigante bueno te espero a ti aquí en la próxima oportunidad